Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra América, donde ver el partido, hora y canales. Los partidos de ida de la antesala de la final comenzarán el día de mañana miércoles 19 de octubre del 2022, y será uno de los partidos más parejos, pues el Toluca recibirá al América en el Infierno Escarlata. El partido correspondiente a la ida de las semifinales entre el Deportivo Toluca y el Club América está programado para que se lleve a cabo este miércoles 19 de octubre a las 21 con 6 minutos horas, tiempo del centro de México. Los equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. Será la primera vez que se enfrenten ahí en esta temporada, pues el partido correspondiente a la fase regular se jugó en el Estadio Azteca. En esa ocasión, los capitalinos se impusieron por la mínima gracias al gol de Richard Sánchez. Previo a ese gol, el silbante le había anulado un gran gol a Fidalgo debido a que, supuestamente, Henry Martin of Tui a la vista de Wohulpi, quien se quejó en Demacia por esta situación. Podrán seguir las acciones a través de la señal de 2DN y el Canal 5. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos del Toluca como local. Esta es una buena noticia para los seguidores de ambos equipos, pues no tendrán que batallar para buscar un lugar donde ver el partido, pues será transmitido por la televisión abierta. Por lo tanto, no tendrán que contratar un servicio de televisión de paga. En esta ronda de las semifinales todavía aplica el criterio de desempate por posición en la tabla. Eso quiere decir que, si Toluca quiere avanzar a la final, tendrán que ganar en el marcador global. Si llegan a empatar, las Águilas serán la escuadra que obtendrán el pase a la siguiente ronda por haber quedado en primer lugar de la tabla general. También es importante mencionar que ya no aplica la regla del gol de visitante, por lo que, si Toluca llega a sacar un empate sin anotaciones en su casa y uno con goles en el coloso de Santa Úrsula, también quedarían eliminados de cualquier forma.